Muy buenas tardes, queridos estudiantes del sexto grado. Voy a grabar a continuación los ejercicios que te pueden guiar a resolver tu ECA de razonamiento matemático, ¿ok? Bien, a ver, vamos con esta primera pregunta. Dice lo siguiente, si los conjuntos A y B son iguales, entonces observen, por favor, si son iguales, a ver, voy a hacer un gráfico para guiarme. Aquí tengo el conjunto A y el conjunto B. Recuerden que para que sean iguales deben tener los mismos elementos. El conjunto A tiene el elemento 10, que lo voy a escribir aquí, y tiene el otro elemento A al cubo más 1, ¿ok? Listo. Ahora, aquí hay una condición interesante. Significa que aquí también debe ser 10. ¡Ah, ya, profesor! Y aquí también debe ser A3 más 1, para que sean iguales. Y eso debe ser así. Aquí ocurre una cosa interesante. Escuchen, por favor. Miren, queridos estudiantes. Lo que sucede, lo que sucede es que ese 10 está siendo reemplazado con este valor. O sea que, o sea que este 10 se está convirtiendo en el valor de A más B. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿ok? Y este otro valor, este otro valor de A más 1 se estaría convirtiendo en 65. ¡Ah, ya, profesor! O sea que este valor se estaría convirtiendo en 65. ¡Ok! Entonces, lo que voy a hacer aquí, queridos estudiantes, es desarrollar como ecuaciones. A ver, ¿qué vas a desarrollar, profesor? Bien, observen, por favor. Primero, aquí voy a expresar que A más B es igual a 10. ¿Ok? Y el otro, voy a expresar que, aquí también un costado, que A al exponente 3 más 1 es igual a 65. ¿Correcto? Bien, aquí voy a encontrar lo siguiente. Uno pasa a restar, entonces voy a tener A al cubo es igual a 64. Este exponente 3, ya tú sabes que pasa como raíz cúbica de 64. Y ya tú sabes que raíz cúbica de 64 es igual a 4. ¿Por qué, profesor? Porque 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Por eso, A vale 4. Ahora, si A vale 4, aquí lo reemplazamos, será 4 más B es igual a 10. El 4 pasa a restar, sería 10 menos 4, obteniendo como resultado el valor de B, 6. Ahora, ¿qué nos pide hallar? Nos pide hallar, nos pide hallar A menos B. Correcto, nos pide hallar A menos B. Entonces, reemplazamos A que vale 4 y B que vale 6. ¿Ok? Entonces, tendríamos lo siguiente. El 4 menos 6 sería menos 2. Entonces, en este caso, la respuesta es menos 2. Así de fácil. Así de fácil.